Hoy estamos presentando, quiero dejarlo muy claro, el mecanismo, los elementos, las herramientas que están disponibles, ya se completan 12 días, 14 de hecho con hoy, desde que esta herramienta está disponible, esta herramienta se empezó a preparar de consenso en el sector salud y lo que ahora está todo listo, nada más para que se complete el proceso de notificación diaria, que es obligatorio y que la información se genera localmente en las unidades. Y seguimos trabajando para ver que todo esto tenga un provecho también de retroalimentación a los estados, a las instituciones, porque es el mecanismo de monitoreo más importante que puede haber en este momento en la fase tres. Aquí tenemos lo segundo. Ahora tenemos un tercer elemento que nos interesa que lo conozcan ustedes en particular, pero como todo lo demás queremos hacerlo de cara a la sociedad y hablarlo de manera clara. Aquí presentamos una situación de interés de salud relacionada con COVID para esta comunidad que venimos aquí todas las tardes a las siete de la noche. Tuvimos un caso, una persona que tiene COVID, esta persona trabaja en la Secretaría de Salud, trabaja específicamente en el área de comunicación social de la Secretaría de Salud. Y esto lo que nos llevó es a estar en una situación de potenciales contactos a todos quienes estamos en este recinto, ustedes comunicadoras y comunicadores. También el propio equipo de comunicación social de la Secretaría de Salud. Hay una unidad especializada donde trabajan varias personas, hasta el momento hemos identificado siete u ocho, que trabajan íntimamente relacionados físicamente con este compañero nuestro. Y este compañero vino aquí a la conferencia de prensa el lunes y posteriormente desarrolló síntomas.